¿Estuviste bien en el partido? Sí, sí, aparte lo he enfrentado ya dos veces, el pasado, este, lo he visto en la barraca central, lo he visto en el Parferi, conozco a algunos jugadores, tengo referencia de otros técnicos que los han tenido, y bueno, tengo también la suerte de contar con Itabel, que es un muchacho que nos conoce, va a estar colaborando con nosotros, esto es un dedico a la familia deportiva, a la familia de Villadalmina, y vamos a sacar esto adelante respecto a él. Solo no podría ser. Algunos jugadores, hoy lo vimos a Gallo, que vuelven, los jugadores se van a cambiar mucho, se van a mantener en mi imagen. No los conozco todavía en competencia, como yo técnico, entonces, ¿qué puedo opinar? Vamos a trabajar, ¿qué te dijo? Sí, sí, sí.